Con alguien Nobody can stop me, no creo en brownie Like hot south doble cruce que desbalancean tu torso Permitiéndome que abuse como Tyson vs Onsos Welcome to the jungle como diría Guns and Roses I'm heavyweight, lirical champions sin sponsor Un master ceremonial un tanto contemporáneo Obedezco a ritmos fluidos que han invadido mi cráneo Bienvenido al lado donde son humillados contrarios G-E-W-G-A no hay adversarios Para que caer en lo competitivo Si de alguna forma esto es un modo muy comparativo Es muy cierto amigo, la inmadurez es el motivo Cuando tu lucha con el contrario no es por estar vivo Y no se puede negar que existen seres Que quieren ver como de alguna forma te mueres Y siendo como eres, pisoteas porquerías La cual llamo así porque wanna be es monotonía Get out of here, if you want to see malmistía Porque para ganar la guerra tengo fuertes guías Tengo fuertes guías Espíritu love Oh, tú no puedes conmigo Oh, conmigo Espíritu love Like evil con evil Quieren sorprender pero no lo consiguen Porque en el aterrizaje los espera Steven Con un tercer eagle que extinguirá todo lo que escriben Porque aquí la llenadera de fórmulas se prohíbe Miseriedad repele a todo detective que persigue Bueno, somos los practicantes Bacubo Jerez Queremos hacer otra invitación a DRT San Carlos 2015 Quédese ¡Gracias! 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 ¡Gracias!